Un ave pasó volando, de pronto clavó su pico, y sorprendida se dijo que bonito es Ponatito. Con su santuario y su linda majestad, ella es la Virgen María, la patrona del lugar, que bendice a mis hermanos en los Estados Unidos, pero ellos nunca se olvidan y aquí son bien recibidos. Tengo mis buenos vecinos, se los voy a presentar, uno es Villa Guerrero, otro es Tapan de la Sal, también Juan de Pecarina, yo te quiero y no te olvido. Tapan de la Sal. 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 Música Música Ya me voy, ya me despido, con mi haciado ni mi pico, ya termine de cantarle a mi lindo donatico. Música Una vez pasó volando, de pronto clavó su pico, y sorprendida se dijo que bonito es Donatico, con su salto y su santuario y su linda majestad, ella es la Virgen María, la patrona del lugar. Música Que bendice a mis hermanos en los Estados Unidos, pero ellos nunca se olvidan y aquí son bien recibidos. Música Cuento con mis dos hermanos y orgulloso de ellos estoy, San Miguel y los amantes, el más chico es el rincón. Ya me pasé por Tlacopan, por Laudiencia y San Bartolo, de ellas mi amigo el gancito, él no me deja morir solo. Música El terrero están presentes, allá me tomé un mezcal y también un aguardiente. Música El ojo de agua y la puerta, es mi hermana la más bella, porque en medio de los dos están las frutas de la estrella. Música Y tengo mi medio hermano, muy cerquita de mí está, aquí juntito lo tengo, es el paso de San Juan. Muy bonito su balneario, sus hoteles y posadas, yo en su jardín me paseo cuando ya es fin de semana. Música Adorna la presidencia con su kiosco y sus portales, ahí se come sabroso con las familias morales, la feria es inigualable. Música Es todita la región, a todos sus visitantes les dedico esta canción. Música Ya me voy, ya me despido, con mi asado ni mi pico, ya termine de cantarle a mi lindo tonatico. Música 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 Música